El fiscal va a piensar COVID-19 positivos. El Fue unido por una comunidad que quiere, nos posibilitará superar la crítica duda que vive el mundo. Alcalde de Brindal, nos piden muchas gracias, que el toque se queda en Cali, y hay leyes de calma de los que se vuelven a Cali con Carabria. Y en el plan 5 de la noche, el toque se queda en varios municipios, la pedagogía, y la pedagogía. Y la pedagogía se fue. ¿Qué es eso? ¿Cuánto? ¿Cómo? Sigue, sigue, sigue. No se mueve. ¿Cómo va la activación económica? Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo va? 1.40, ¿qué? Sube más Santiago, sube más, ambos suben más, los con qué, con 15, ¿no? ¿Listo? Sube más Santiago, sube más, los con qué, con 15, ¿no? Gracias.